El año pasado nos encontramos con esta serie de nombre extraño Un gallo para Esculapio Y que además tenía en su portada Peter Lanzani Algo que a mí personalmente me hizo un poquito de ruido La verdad que fui bastante prejuicioso y pido perdón por eso Perdón, Peter Pero vos con tu personaje de Nelson y con el acento me terminaste de demostrar Que no hay que juzgar a los actores por los papeles que hicieron antes Porque nos pueden sorprender Está bien, Peter, casi ángeles ya pasó De primera conmigo y con Simón Pero yo no quiero jugar a Isomar Ya me cansé, ya me duele Así que te ahorro el trabajo de decidir En octubre llega la segunda temporada de Un gallo para Esculapio Y si todavía no sabés de lo que se va a tratar O te da curiosidad de saber qué fue de la vida de Loquillo después de la primera parte Quédate ahí que ya arrancamos Está de más decir que si estamos hablando de la segunda temporada Este video tiene spoiler de la primera Esta segunda temporada se filmó en más de 40 locaciones Y contó con cerca de 500 extras Todo sucede seis meses después del final de la primera temporada Y Nelson vuelve a Buenos Aires Y se encuentra con que las cosas cambiaron un poco Lamentablemente no vamos a tener a Brandoni en su papel de Chelo Esculapio Porque bueno, está un toque muerto Pero lo vamos a volver a tener a Chillo que ahora maneja la banda A Loquillo y a casi todos los personajes que conocimos Juan Leirado se suma a ellos como el nuevo capo Y uno de los antagonistas de la temporada con su personaje de El Coronel Que no va a tener nada que ver con el tema de las peleas de Gallos Pero es el líder de una banda de Piratas de la Falta Un gallo para Esculapio se va a poder ver por TNT y por Flow Porque no se llegó a un acuerdo con Telefei y el canal se quedó con las ganas Esperamos que esta temporada esté a la altura de la primera Que agarró y ganó todo premio que se le pasó por adelante Si el video te gustó y te dio información que no tenías Un pulgar arriba nos vendría recontra bien y nos ayudaría un montón Recomendá el canal y apretá la campanita para no perderte nada sobre las series y el cine Realmente se vienen cosas muy copadas en el canal para los amantes de los cócteles y del buen cine Ya te vas a enterar ¡Saludos!